Nuestra posición, siendo coherente, es que cuando hicimos y cuando estuvimos como equipo de gobierno en un momento determinado, pudo surgir esa posibilidad, pero claro, yo siempre he entendido y así siempre lo hemos contado y así siempre lo hemos recibido como opinión que mercado y mercadillo tienen que ir juntos. Por lo tanto, ¿qué es una opción? Sí, sí. ¿Qué es mala opción? No. Yo no digo que sea mala. No, no. No se está proponiendo volver aquí. Esto sería una mala opción. Sería un problema. Otra vez meten un problema a la ciudad del Mendalejo. Pero que sea la mejor decisión, pues nosotros también lo evaluaremos. ¿Por qué? Porque no solo hay que ver eso, hay que ver otras muchas circunstancias que rodean al mercadillo.